Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video de Econometría 2 vamos a ver cómo se estiman modelos de ecuaciones simultáneas con R. Vamos entonces a RStudio. Bueno, para esta clase vamos a utilizar un ejemplo clásico en la econometría, que es el ejemplo de Menta, que es un caso, son datos del año 1986. Menta simuló un modelo de oferta y demanda de alimentos para probar diferentes métodos de estimación. Es un ejemplo que hemos visto en Econometría 1. Los datos de este ejemplo clásico ya vienen precargados, y lo podemos invocar con el comando data entre paréntesis Menta. Corramos esta línea. Ah, no había vaciado la clase anterior, fíjense, me había quedado todo en el entorno global. ¿No es cierto? Si queremos limpiarlo, sí, fíjense, vamos a limpiar todo. Ahí estamos. Y ahora lo corro de vuelta. Data Menta. Ahí tenemos. Data Menta entonces nos muestra el DataFrame en estos datos. Si queremos ver un poco más en detalle el contenido, lo pedimos. Fíjense entonces que tenemos, ¿no? En primer lugar, esta variable CONSUMP, ¿sí? Representa el consumo de alimentos per cápita, y se supone que es la cantidad de equilibrio de mercado, por lo tanto lo vamos a usar como variable dependiente, tanto en la ecuación de demanda como en la ecuación de oferta. Este es un modelo con dos ecuaciones, una de demanda y una de oferta. En segundo lugar tenemos la columna de la variable PRICE. PRICE es en realidad un cociente entre el índice de precios de los alimentos y el índice general de precios. Cuidado con esto, ¿no? Repito, entonces es un cociente entre el índice de precios de los alimentos y el índice general de precios del consumidor, ¿sí? En esta base de datos. Se usa como variable explicativa tanto en la ecuación de demanda como en la de oferta, en este ejemplo que simuló Menta. Income, la tercera variable de nuestro marco de datos, es el ingreso disponible de los consumidores en dólares constantes. Y en el modelo es propuesta como una variable explicativa exclusivamente de la ecuación de demanda. Solo para la ecuación de demanda, no forma parte de la ecuación de oferta. Farm PRICE y TREND, estas dos últimas variables de nuestro DataFrame, de nuestra base de datos, son variables explicativas en la oferta. Solo en la ecuación de oferta. Y representan, la primera, Farm PRICE, un cociente entre el precio percibido por los productores el año anterior y el índice general de precios del consumidor. Y la segunda, esta TREND, una tendencia determinística con el paso del tiempo en años. Fíjense que va subiendo de uno en uno. ¿De acuerdo? Y son datos anuales. Bueno, en ambas ecuaciones se supone que hay una constante, además. Un uno como variable explicativa, además de las que he mencionado anteriormente. ¿De acuerdo? De esta manera entonces, el modelo nos quedaría, si lo tuviéramos que escribir, si, ¿verdad? Vamos a poner contexto, ¿no? La ecuación de demanda sería algo así como, consum igual a una ordenada al origen, una constante, mejor dicho, la voy a poner, como escribiríamos, Nibius, ¿no es cierto? C1, ¿sí? Cd1, sería el intercepto. Más, un coeficiente que acompañe a nuestra primera variable explicativa de esta ecuación, que era el precio, ojo que era un precio relativo, ¿no es cierto? Más, ¿sí? Otro coeficiente que sirva para acompañar a la segunda variable explicativa de esta ecuación, que era el ingreso de los consumidores. Bien. Acuérdense que es el ingreso disponible en dólares constantes, ¿sí? Bien. Eso sería la ecuación de demanda. Y por otro lado tendríamos una ecuación de oferta, una oferta, que tiene la misma variable explicativa, porque la suponemos de equilibrio, ¿sí? A este consumo. Y voilà. Por un lado su propio intercepto, ¿sí? O constante en la ecuación. El término que está asociado a la variable precio, que también forma parte de las variables explicativas de esta segunda ecuación. ¿Sí? Y por último, dos términos más. Uno que tiene que ver con la influencia de esta variable que hemos llamado farm, o así está. Farm price, ¿sí? Que es este cociente, reitero, ¿sí? Entre el precio percibido por los productores, el año anterior, ¿sí? De esa fila, ¿sí? Y el índice general de precios al consumidor. Y por otro lado también entonces un término, el efecto de esa tendencia determinística del paso del tiempo. Que en la base de datos se llama 30, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Esas serían, si uno quiere escribir bien completas, las dos ecuaciones de este modelo. ¿Sí? Bueno, más un término de perturbación, ¿no es cierto? En cada una de ellas, ¿no? Más un, no sé, un mu sub 1, digamos, ¿no? Y acá abajo un mu sub 2. ¿De acuerdo? Bien. Como podemos ver, se trata de un modelo de ecuaciones simultáneas. Porque el precio es una variable endógena del modelo. Aparece propuesta como variable regresora en ambas ecuaciones. Violando así el supuesto de exogeneidad. E impidiéndonos estimar estas ecuaciones de la forma estructural del modelo por mínimos cuadros ordinarios. Esta es la forma estructural, ¿no es cierto? No la podríamos estimar a cada una de estas ecuaciones por mínimos cuadros ordinarios porque el precio aparece como variable explicativa y es una variable endógena del modelo, ¿no? Tanto el consumo como el precio son las variables endógenas de este modelo, se determinan simultáneamente, ¿no es cierto? En cambio la constante, el ingreso, el precio este que reciben, el precio relativo, ¿no? Que reciben los productores y la tendencia son exógenas. Pero con que haya una sola endógena bastaba con que estuviera en una sola ecuación, ¿no? La tenemos en los dos, ¿no? Decimos entonces que tenemos un problema de ecuaciones simultáneas. Veamos entonces cómo estimar este modelo por varios métodos alternativos. El primer paso común a todos estos métodos es definir las ecuaciones en R y el sistema que ella forma. Voy a definir. Como la ecuación de demanda, le voy a escribir así, EQ demand, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, acuérdense, ¿no? Esto es arbitraria. Lo que no es arbitraria es lo que viene ahora, ¿no? Le voy a decir que la ecuación de demanda es una ecuación en donde el consumo, es la variable dependiente, y está en función de dos variables. Acuérdense que la constante no hace falta indicarla, la presupone, ¿sí? Por defecto. El precio y el ingreso. Por otro lado voy a definir la función de oferta, la voy a escribir de esta manera, IQ supply. Pero, reitero, le pueden dar el nombre que ustedes tienen. En donde también es el consumo de la variable dependiente, y tiene como explicativas, además de la constante, que no hace falta especificar, el precio más el precio percibido por los productores, que era farm price, y finalmente la tendencia. Por último voy a definir, voy a indicarle a R, que estas dos ecuaciones forman un sistema. Y eso lo voy a llamar Ecosystem. También le pueden poner el nombre que ustedes deseen. Y le voy a decir que esto es una lista formada por dos ecuaciones. Por un lado la ecuación de demanda, fíjense, la voy a llamar demand, ¿sí? Que va a tener como ecuación a Eq demanda. Lo que he definido previamente como Eq demanda. Y como ecuación de oferta, los nombres también son arbitrarios, ¿no? A la ecuación que previamente he definido como Eq supply. ¿Sí? Ahora sí cierro el pará. Corremos estas tres líneas. Fíjense que se crean tres, dos objetos. No, tres, acá está el otro, ¿no? La ecuación de demanda, la ecuación de oferta, ¿sí? Y la lista esta con las dos ecuaciones. ¿Sí? Con estos comandos, cuidado con esto, ¿no? Solo hemos creado objetos tipo fórmulas. Estos objetos que están acá son tipo fórmulas. ¿Sí? No hemos estimado ninguna ecuación todavía, ni ningún modelo. ¿Sí? Ahora sí veamos cómo se estima el modelo. En primer lugar, por mínimos cuadrados ordinarios. Ignorando el problema de la simultaneidad, ¿no es cierto? Acuérdense que en mínimos cuadrados ordinarios, la estimación es sesgada. No hay un problema de ecuaciones simultáneas. Entonces, vamos a aplicar primero el método OLS. Mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Para eso voy a llamar al objeto donde voy a guardar los resultados, fit OLS. ¿Sí? Y voy a invocar este comando, esta función que ya hemos visto en el video anterior. Que viene en el paquete system fit y que lleva su mismo nombre. ¿Sí? Entre paréntesis necesitaba. En primer lugar, ¿no? La ecuación que vamos a estimar. Si en realidad son distintas las ecuaciones, como es nuestro caso. Le puedo dar directamente el sistema de ecuaciones. Nuestro sistema de ecuaciones está guardado en esta lista que hemos llamado EqSystem. Lo segundo que tengo que darle es... Ya en EqSystem le estoy dando las dos fórmulas. ¿Sí? Directamente. Sin tener que escribirlas a las dos. ¿De acuerdo? Lo segundo es los datos. De dónde va a tomar la información. ¿Sí? Debe decir qué data lo tome de menta. ¿Sí? Muy bien. Una vez que corremos esto, luego, si queremos ver los resultados de esta estimación, obviamente hay que invocar la función summary. ¿Sí? Sobre el nombre del objeto con el que hemos guardado los resultados, que en este caso era fit o ls. Voy a simplificar un poco la salida con cosas que ya vimos, opciones que ya vimos en el video anterior, que son RecitCob igual false. ¿Sí? Y Equations también igual false. Para que demuestre todo en forma conjunta y no ecuación por ecuación. Simplemente son opciones de la vista. ¿Sí? De la estimación por mínimos cuadrados ordinarios de nuestro sistema. ¿De acuerdo? Aquí están los estadísticos globales. ¿Sí? En general de todo el sistema, de cada una de las dos ecuaciones, de los resultados de cada una de las dos ecuaciones. Y aquí está la estimación conjunta de todos los parámetros. El gran beta. ¿Sí? Por mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, fíjense que la mayoría de los coeficientes son significativamente distintos de cero, excepto, según este método, ¿no? El precio en la función de oferta. ¿Sí? Ahí no resultó significativo. Atendiendo el problema de simultaneidad que habíamos identificado al principio, ¿sí? Y considerando que tenemos una ecuación sobre identificada, que es la demanda, les dejo de tarea comprobar eso, probemos a aplicar otro método, uno más adecuado, ¿sí? Por ejemplo, el método de mínimos cuadrados en dos etapas. Utilizando como instrumentos para cada ecuación a todas las exógenes del sistema. Es lo más común, ¿sí? Para no complicarse mucho, la opción, la primera opción siempre es, o la más común, es utilizar como instrumentos para cada ecuación, ¿no? A todas las variables exógenas del sistema. ¿Cómo vamos a hacer esto entonces? Voy a llamar a el objeto donde voy a guardar los resultados, fit2sls. Estas son las siglas, 2sls, de mínimos cuadrados en dos etapas, porque es 2StageListSquares. Son las siglas de mínimos cuadrados en dos etapas en inglés. Pero ustedes le pueden poner reítero, como siempre, en el nombre que quieran. Lo que no tiene que ser arbitraria es lo que viene ahora, ¿no? Voy a invocar SystemFit. Entre paréntesis le voy a decir, de vuelta, que tome las ecuaciones de este sistema que he armado y que con una lista que hemos llamado Ecosystem, ¿sí? Pero que el método, antes de decirle la data, fíjense, le voy a decir que el método ya no sea el que venía por defecto, sino que sea, y ojo que el método hay que escribirlo entre comillas, ¿sí? Y todo con mayúscula. 2StageListSquares, con la cifra, ¿sí? Mínimos cuadrados, en dos etapas, entiende la función SystemFit, si lo escribo de esta manera. Me voy a ir abajo. Acá le voy a indicar ahora, cuáles son los instrumentos que tiene que usar, cuáles van a ser las variables instrumentales. Voy a decir que los instrumentos, fíjense, con la opción Inst, ¿sí? sean. Y acá voy a cruzar un circunflejo, ¿sí? Fíjense, voy a cruzar este circunflejo, ¿no? Esto significa para todas las ecuaciones, ¿sí? Que en todas las ecuaciones use las mismas variables instrumentales. Y que sean, el ingreso, ¿sí? Que son todas las exógenas, ¿se acuerdan? El farm price, que era el precio percibido, el precio relativo percibido por los productores, ¿sí? Y la tendencia determinística, que era 30. O sea que con el circunflejo este, le estoy diciendo, ¿no? Que para todas las ecuaciones, use estas tres variables como variables instrumentales. Instrumento o instrumentales, para el método de mínimos cuadrados en dos etapas. ¿sí? ¿sí? Por último, que los datos los tome, obviamente, de el objeto meta. ¿sí? Bueno, ahora sí, entonces, podemos correr todo esto, y para ver los resultados, como siempre, invocamos la función summary, ¿sí? sobre, en este caso, fit 2SLS, ¿sí? De mínimos cuadrados en dos etapas. Muy bien, y aquí entonces tenemos los resultados, fíjense, de explicar este otro método de estimación, ¿sí? En primer lugar, como siempre, los estadísticos globales, ¿sí? Los estadísticos globales, tanto del sistema, como de las dos ecuaciones. En segundo lugar, ¿cuál es la matriz de varianzas y covarianzas entre los vectores de residuos de las dos ecuaciones? ¿no? Acá está la de varianzas y covarianzas, y aquí, las correlaciones correspondientes. ¿sí? Luego viene, fíjense, ¿no? Two stage least squares, estimates, estimates for demand. Viene la ecuación número uno del sistema, que era la demanda, ¿no? Y acá están los resultados de la ecuación de demanda, todos coeficientes significativamente distintos de cero, ¿no? Y luego viene la estimación para la segunda ecuación, que era la función de oferta. Acá están todos los coeficientes estimados, los errores estándar y las pruebas T. En este caso, dieron todo significativo. Fíjense que el precio también, no con un nivel muy alto de significación, ¿sí? Por ejemplo, sí al 5%, no al 1%, pero comparado con OLS, que no había dado significativo, aquí tenemos una diferencia. Una alternativa para no tener que escribir todos los instrumentos, ¿sí? Como hicimos recién, es guardar los instrumentos en un objeto que los incluya. Esto es, haciendo lo siguiente, voy a crear un objeto llamado INST, donde voy a guardar, aquí, voy a guardar esto, es decir, con flejo, con INCOM, más FARM PRICE, más TRAINER, ¿sí? Y luego, voy a hacer lo siguiente, de vuelta, fíjense, voy a copiar lo de arriba, sí, voy a copiar el FIT TO SLS, y ya voy a copiar también el SUMMARY, ¿de acuerdo? Y, la diferencia, es que acá, vamos a correnos un poquito, para que se vea bien, en vez de INST, igual a todo esto, puedo escribir directamente, INST, igual a, INST, que es donde guardé, le puse el mismo nombre, fíjense que no hay ningún problema con hacer eso. Esto es lo mismo, nos va a arrojar los mismos resultados, que los que obtuvimos, ah, perdón, no corrí a esta línea, ahí la cojo, ahora sí la puedo invocar, le decía, obviamente que nos da los mismos resultados anteriores, no, no cambia nada, ¿sí? Es una forma de, si lo tengo que volver a escribir varias veces, a todo esto, ¿sí? Directamente escribirlo con INST, y ya se acabó, o con el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Bien, si sospecháramos de la presencia de heterosedasticidad, la función System Fit, permite, también aplicar el llamado método, de mínimos cuadrados en dos etapas, ponderados, ¿sí? White, two, stage, least, squares, ¿sí? Mínimos cuadrados ponderados, ¿sí? En dos etapas ponderados, ¿no? Que es un método que permite obtener estimaciones robustas, frente al problema de la heterosedasticidad, en ecuaciones simultáneas. ¿sí? Voy a guardar el resultado de hacer esto en Fit W2SLS, ¿sí? Esa W viene de white sheet, ¿sí? De ponderados, ¿sí? De ponderar, ¿no? Y de vuelta, System Fit, ¿sí? Entre paréntesis, Ecosystem, la lista de nuestras ecuaciones, ¿sí? Y en método, voy a escribir ahora, W2SLS, todo en mayúscula, voy abajo, y acá de vuelta, los instrumentos, que use lo que yo he guardado en el objeto inst, ¿sí? Para todas las ecuaciones. Ya está puesto el circunflejo ahí adentro, no hace falta repetirlo. Y que los datos los tome de menta. ¿sí? Luego que corramos eso, vamos a pedir el summary. ¿De quién? De Fit W2SLS, ¿sí? Y para tener salidas más simplificadas, voy a pedir RecitCob, igual a false, y equations, también igual a false. ¿sí? Bueno, corramos las dos líneas, y aquí tenemos los resultados. ¿sí? Entonces, el resultado, fíjense, de aplicar mínimos cuadrados, en dos etapas, ponderados, ¿sí? Da una estimación, robusta frente a heteroseasticidad. Si uno tiene dudas, es lo mejor, ¿no? Directamente aplicar este método, ¿sí? Con cualquier de estos dos últimos métodos, mínimos cuadrados en dos etapas, o mínimos cuadrados en dos etapas, ponderados, estaríamos evitando el sesgo de simultaneidad. Pero algo que no hemos tenido en cuenta, al omitir en las salidas anteriores, a la matriz de correlaciones, ¿sí? Por ejemplo, recién la omité, fíjense, ¿no? La matriz de correlaciones entre los residuos, ¿no? de las ecuaciones, es que tal vez estos residuos puedan estar correlacionados entre sí, teniendo de esta manera también un problema de regresiones, aparentemente no relacionadas. Un caso para aplicar el modelo sur. Pidamos entonces de nuevo, algunas de estas salidas, pero sin omitir la matriz de correlaciones entre los residuos de las ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, pidiendo, ¿no? En el summary de, vamos a copiar alguno de los anteriores, ¿sabes? Por ejemplo, este, el summary de mínimos cuadrados en dos etapas, ¿sí? Podríamos a cualquiera de los dos, ¿no? En vez de cerrarlo ahí por defecto, ¿sí? Pedirle, ¿sí? Equations, False, que no quiero que me muestre el detalle de cada ecuación, sino todo en forma conjunta, pero no le pongo False el ResidCop, quiero que esto lo muestre, ¿sí? Fíjense como había hecho recién, no. Eso lo voy a dejar visible. Entonces, si pedimos, ¿no? Fíjense los resultados, ¿no? Aquí tenemos entonces la matriz de valencias y covalencias y las correspondientes correlaciones, ¿sí? Observemos que hay una fuerte correlación positiva, ¿no? Miren este 0,90, 17, 24, entre los residuos de la ecuación de demanda y los residuos de la ecuación de falta. Eso mide este 0,90. Es muy fuerte, ¿no? Corresponde entonces que apliquemos un método de estimación de sistemas, es decir, estimar conjuntamente a todos los parámetros, como por ejemplo, el método sur. Pero considerando a su vez que teníamos un problema de ecuaciones simultáneas, ¿sí? En estos casos, uno de los métodos apropiados es el de mínimos cuadrados en tres etapas, ¿sí? Pero es otra cosa que la aplicación del método sur a mínimos cuadrados en dos etapas. Es una combinación de mínimos cuadrados en dos etapas con método sur. Y en R se hace de la siguiente manera. Vamos a crear un nuevo objeto que voy a llamar Fit 3SLS. ¿No? 3 Stage List Squares. Mínimos cuadrados en tres etapas. ¿Sí? De vuelta sobre la lista de ecuaciones que hay guardadas en EcoSystem. Y en Método, esa va a ser la diferencia. Voy a escribir entre comillas 3 toco mayúscula SLS. Y eso le está indicando a R que vamos a cambiar el método ahora y que vamos a usar mínimos cuadrados en tres etapas. ¿Sí? Que combina, reitero, mínimos cuadrados en dos etapas con método sur. Y se ha apropiado para problemas, modelos de ecuaciones. En donde tenemos el problema de las ecuaciones simultáneas, alguna endógena como variable explicativa en alguna ecuación. En este caso era el precio, estaban las dos ecuaciones. Con el problema de los vectores de los términos de error correlacionados entre sí. Los vectores de las ecuaciones, ¿no es cierto? De las diferentes ecuaciones. Por último, obviamente, tengo que indicarle como estamos aplicando mínimos cuadrados en dos etapas, ¿Cuáles van a ser los instrumentos? Les voy a decir que use los que están guardados en el objeto INST. y que los datos sean los que están guardados en el data frame MED. Por último, vamos a pedirle también, obviamente, como siempre hemos hecho el summary, pero ahora sobre fit3. SLS, ¿sí? Y voy a simplificar bastante todo con recicob igual false y ecuaciones igual false. Cortamos estas líneas y acá tenemos los resultados. Fíjense que a diferencia del caso anterior nos dice que acá el método fue free stage least squares. Mínimos cuadrados en tres etapas. Y acá tenemos los resultados de esta estimación. Que reitero, contempla el problema de ecuaciones simultáneas que teníamos y además el problema que detectamos de fuerte correlación entre los residuos de las dos ecuaciones. De las dos ecuaciones de nuestro sistema. Si quisiéramos utilizar diferentes instrumentos en cada ecuación, eso también se puede hacer en R. Aquí usamos los mismos instrumentos para cada ecuación. Se puede hacer sin problema. Hay que usar el comando list dentro del argumento inst. Por ejemplo, si yo escribo fit3.sls pero le voy a poner un 2 al final para distinguir que esta es una segunda versión, más distinta a la anterior. Y luego system fit entre paréntesis como siempre ecu-system coma el método voy a dejar el método de mínimo cuadrado en tres etapas. Y ahora me voy a ir abajo voy a decirle que los instrumentos fíjense aquí viene la innovación digamos sean y ahora introduzco el comando list y entre paréntesis escribo fíjense circunflejo farm price más trend trend va a ser y coma para la ecuación de demanda porque en la ecuación de demanda pongo esto porque son los que estaban en la otra ecuación en la de oferta y no en la de demanda son las que no usen la ecuación de demanda y para la otra función la de oferta circunflejo com más farm price más trend supongamos que para la otra uso todos estoy suponiendo que para una uso solo dos instrumentos y para la otra los tres podríamos haber ido abajo no vamos a ir abajo para que no ocupe tanto ahí está mejor este paréntesis cerraba esto y este cerraba lo otro pero todavía no tengo que cerrar acuérdense que me falta que cosa voy abajo también me falta indicar de donde tomar los datos y ahora pidamos summary de fit3 sls pero dos con reciclob igual a force y con equations también igual a force para simplificar un poco la salida bueno si lo corremos me dio un error ¿qué pasó? ¿qué me faltó? perdón había puesto un 2 acá era un 3 perdón ahí está estamos usando un 3 etapas ahí lo corro bien ahí tenemos los resultados entonces esta estimación de mínimos cuadrados en 3 etapas pero usando instrumentos diferentes para cada ecuación observando la significatividad de los parámetros estimados parece mejor el modelo con iguales instrumentos fíjense que acá de golpe hay 3 coeficientes toda la función de manda ¿no es cierto? que no resultaron significativos era mejor el anterior ¿no? ¿se acuerdan? a ver el anterior donde lo teníamos con mínimos cuadrados en 3 etapas por ejemplo acá ¿no? este era mínimo cuadrado en 3 etapas ¿con qué más? a ver revisando solo ¿no? sí mínimo cuadrado en 3 etapas utilizando los mismos instrumentos para todos sí acá está fíjense que eran todos significativos ¿no? los coeficientes del modelo en cambio aquí no todos me quedaría mejor entonces con el modelo anterior si estuviéramos interesados en llevar adelante un test de tipo Hausman son estos test que sirven para comparar distintos métodos de estimación en este caso para evaluar o mejor dicho en términos más generales para evaluar la consistencia de un vector de coeficientes estimados ¿sí? que en este caso podría servir entonces para evaluar la consistencia de las estimaciones que hemos obtenido mediante el método de mínimos cuadrados en 3 etapas versus por ejemplo las estimaciones que hemos obtenido con el método de mínimos cuadrados en 2 etapas ¿sí? si quisiéramos hacer este contraste de Hausman esto en R lo hacemos con Hausman punto system fit ¿sí? y dentro hay que indicarle los dos vectores que vamos a comparar los dos métodos de estimación en definitiva fíjense fit los dos métodos fit to sls los dos objetos en realidad hay que indicarle los dos objetos donde hemos guardado los resultados de los dos métodos ¿sí? y por otro lado fit 3 es el si quiero comparar repito entonces el método de mínimos cuadrados en 3 etapas con el método de mínimos cuadrados en 2 etapas ¿sí? lo guardamos fíjense Hausman specification test for consistency of the free stage list squares estimation ¿sí? lo que estamos estimando es la consistencia de la estimación de mínimos cuadrados en 3 etapas ¿sí? ¿qué nos indican los resultados que tenemos acá? ¿sí? fíjense el p-value 0,92 44 es enorme ¿no? los resultados nos indican no rechazar la hipótesis nula de consistencia de la estimación por mínimos cuadrados en 3 etapas ¿no? esta es la hipótesis nula ¿sí? este p-value tan alto nos indica que hay que aceptar o no rechazar esa hipótesis nula ¿sí? entonces me quedaría yo con este método ¿no? con el método con la estimación del método de mínimos cuadrados en 3 etapas ¿sí? por último si quisiéramos estimar iterativamente a la matriz de covarianza de los residuos ¿no? las covarianzas entre los residuos de las dos ecuaciones y la gran sigma ¿se acuerdan? es decir aplicar el método de máxima verosimilitud con información completa ¿sí? es un método sur iterado combinado con mínimos cuadrados en 2 etapas ¿sí? o sea que es un método de mínimos cuadrados en 3 etapas iterado ¿sí? se lo simplifica y el nombre en realidad es el método de máxima verosimilitud con información completa ¿sí? simplemente lo que tenemos que hacer es hacer uso del argumento max iter que ya hemos visto en un video anterior dentro de la función system fit yo voy a llamar a este nuevo resultado fit3 sls y term para distinguirlos de los anteriores y voy a invocar system fit ¿sí? sobre ecosystem que el método sea mínimos cuadrados en 3 etapas ¿sí? me voy abajo que los instrumentos sean para las dos ecuaciones los mismos o sea que voy a usar este objeto que habíamos ya guardado con esto inst ¿sí? pero aquí voy a pedir max iter ¿sí? igual por ejemplo no sé 500 ¿sí? los datos los tomé de meta ¿sí? luego de eso vamos a pedir los resultados ver los resultados con summary fit 3 sls y term ¿sí? y voy a ver la matriz ya que nos preocupamos por estimarla mejor ¿sí? pero voy a simplificar la salida de las ecuaciones bien entonces lo corramos ¿sí? y de esta manera vamos a obtener los resultados del método de máxima verosimilitud con información completa ¿sí? pensé que la convergencia pues este es un método iterativo se alcanzó luego de 6 iteraciones no necesito tanto ¿sí? el 500 este era fue demasiado grande no hacía falta tanto en 6 alcanzó convergencia ¿para quién? para esta matriz que aparece acá ¿no? de varianzas y covarianzas ¿no? que finalmente es la que se utilizó este es el resultado de esa estimación iterativa que finalmente se utilizó para estimar por el método de mínimos cuadrados en 3 etapas ¿no? esta es la matriz final, final resultado de la estimación ¿sí? y acá están las correlaciones ¿no? aquí está esta correlación que era muy alta ¿no? entre el vector de residuos entonces ha sido correcto que hayamos aplicado el método sur ¿no? ¿cierto? es decir mínimos cuadrados en 3 etapas sobre nuestro sistema de ecuaciones ¿sí? bueno y aquí están todos los coeficientes estimados ¿sí? la prueba T correspondiente de significación individual fíjense que dan todos significativos en el caso del precio en la oferta da significativo con un nivel bajito apenas por arriba del 5% ¿sí? pero podría ser significativo al 10% por eso tiene este puntito ¿no? ¿sí? para el 10% así que parece un modelo bastante satisfactorio ¿de acuerdo? ¿sí? bueno entonces hemos visto en esta clase cómo estimar sistemas de ecuaciones simultáneas ¿sí? en el video anterior habíamos visto el problema de sistemas de ecuaciones no simultáneas ¿sí? no teníamos ninguna variable explicativa que fuera endógena y también en este video hemos visto cómo se resuelve el problema para sistemas de ecuaciones simultáneas ¿sí? y también vimos cómo se resuelven los dos problemas juntos cuando tenemos un problema de vectores de error correlacionados entre las ecuaciones del sistema ¿sí? por lo cual corresponde aplicar el método sur ¿sí? una estimación conjunta por mínimos cuadrados generalizados ¿no? de todos los coeficientes del sistema ¿sí? pero aplicado combinado también con la la resolución del problema de la simultaneidad y entonces hemos visto lo que se llama el método de mínimos cuadrados en tres etapas ¿sí? y en última instancia también el método de máxima verosimilitud con información completa que es lo mismo pero en forma iterada ¿sí? bueno espero que haya sido muy útil esta clase ¿sí? y que hayan podido comprender bien todos los temas nos vemos en una próxima clase de video